Miren, ¿qué es eso? Miren, ¿qué es eso? Una máquina. Era condicionado el mío. Ah, es una maquinita de agua. Míratas los carajitos, marito del liceo. La bombona. Sí, era una computadora. Era una computadora. De online. Vamos a lanzarlo, vamos a llevar, marito. Mira, marito, qué doble, güey. Mira, marito, marito. Ese loco, si miren, es una bombona. Mira, la otra, qué liceo, maduro. Oye, pero es que la gente también se pasa ahí. Mierda. Mira, la policía, la policía. En la policía. Mira, marito, mire esto, mire esto. ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! Tiene otro alimentación. Ah, claro. Ah, pero si matas a alguien se mete en un lio, claro. Yo lo chingo a matar y si como otro. Con una becha chingo de bolas no tomas, yo lo chingo a matar. No, el chingo con la gente de los negocios, dígalo, Mari. No, si sacaron a María Escada, pero... Pero por qué tiene que nombrarme, chavo, estamos grabando... Verga, ese fueron para arriba, no están perdonando a nadie... Marico, y para acá vamos la moto... Toma una moto y se cae todo, o que se caen como el dominó... No, nos soltaron ya tiro y ya los corriendo a todos... Ya salieron corriendo como hormigas...